Uff, lo que pasa que va a saltar un Warris, os sabéis, ¿no? ¿No? Sí, míralo. ¿Veis como sí, amigos? ¿Uno solo? No sé si es uno solo. ¿Podemos hacer lo siguiente? Chinga tu madre. ¿Hay uno aquí abajo que me mate? No. ¡Hostia! No. Sí, 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 no sé. Vamos a intentarlo, va. ¿Quién la necesitamos? ¿Al suelo? ¿Al suelo? ¿Al suelo? ¿Al suelo? ¿Al suelo? ¿Al suelo? Es que hace falta. ¡Hostia! ¿Ese qué onda? No, por supuesto, cabeza metálica, o sea, eso... ¡Hasta luego! ¿Va a saltar? ¿Antes que yo suba? ¡Tío! ¡Salta! Ha hidratado un poco, pero no lo suficiente. ¿Qué onda, wey? No, 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 no. Déjate de mierda, Pique, dale. Dale con macajón que no cierra. En serio Hostia La vida que tiene el hijo de la grandísima puta Dale como a cajón que no cierra Posible llamar la atención de A ver, ¿y si hago esto? No, tío Escucha cualquier cosa Es el señor que escucha ¿Y si hago esto? No, es que si bajo directamente Espérate, ¿puede ser? Puede ser que hayamos encontrado una manera Voy a encender la motosierra No, tío Hijo de perra, ya es que no es que haya que darle a la cabeza Si es que te esquiva el cerdo inmundo Porco Ah, pero está bien, está bien Oye, ¿y si hago lo siguiente? A ver No, tío Ya lo está encendiendo Que hijo de puta, eh Si es que está preparado ya Es mentira Ya te ha visto Vale, hago así Y me voy corriendo Con el buhonero Que es mi fiel amigo Así Cuidado No está chingando Vale, 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 vale Ok 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 A tu casa, hombre Estás chingando un poco Me gusta mucho estar chingando, eh Ahí está el tío Tú vas a morir como un rey Voy a la buena He gastado Pero no tanto como yo esperaba Retos de No superar las 10 balas En ninguna Ningún tipo de munición Tranquilo, Vic No lo vas a hacer Mira al alcalde Está ahí bien Está chido Hostia Es mi imaginación O está muerto mucho Antes de lo esperado Un forastero Uy Uy Puedo guardar No puedo guardar Uy Uf Vale Subimos Subimos Amigos Del pedal Subimos No, ahí no podemos ir Me habéis dicho Me dijisteis Me comentasteis Que yo si hacía esto DJ Perito Que si hacía esto Bueno, me dan un poco de munición Tampoco nada exagerado Pero que era obligatorio Para pasar cierta zona Para ir a la zona Congelada Que ya la hicimos La de los Novi 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 De los generadores Sabes Nada supera Bueno, esto hemos dicho Que 250 balas ¿No? Más o menos Eran 200 Bueno Más o menos Esmeralda 2 El lince Todavía le falta Un ojo Trucamos Ah Broken Butterfly Eh Eh Ah, no, no Me he emocionado Que se podía mejorar Más Pues amigos Creo que ya va siendo Hora de Brokins Vamos a hacer un Checkpoint El checkpoint Que averigua cosas Pero Creo que Va siendo hora De vender Cierta arma Eh Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Sí La vendemos La vendemos ya Sí Ha sido muy útil Pero Siempre te carguemos No se le puede poner Más potencia A esa no Creo que no Espérate un momento Vamos a averiguarlo Porque luego me quedo Con la cosilla Por supuesto No vamos a comprar El tactical best Si estuviéramos En el modo rising Quizá me lo plantearía Pero ahora El chaleco no No tiene cabida A ver Eh Hostia Hostia puta Que sí que tiene Me cago en mi puta vida ¿Desde cuándo tiene? Desde ahora será Porque el otro Buenero no tenía nada Hostia 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 Coño Putas Mierda Eh Que me da 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 Uy 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 ¿Qué te pasa mijo? A ver Te da 5 menos De potencia Que te daría La Nuestra amiga Pero es que es mucho Más versátil Tiene más balas Dipara más rápido Te da besos Te come a besos Un momento Vamos a comprar otra cosa ¿Qué haces? ¿Qué te has volvido? Está loco Esto Sí que sé Que en el nuevo modo Se puede mejorar Tampoco Creéis que llega Mucha potencia Eh 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 Loco 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 ¿Esto qué es? Pero claro No tenemos balas Claro Entonces Qué mierda Si no hay balas Eh 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 No mames No mames No mames Güey A la verga Eh 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 Que sí que se puede mejorar Pero ¿Para qué? Claro Esa es la cosa ¿Para qué? ¿Para qué la quieres mejorar? ¿Para qué? Claro No usa balas de brocken ¿No? A ver No, no usa ¿Para qué la? Claro ¿Para qué la vas a mejorar? Bueno He hecho un guardado Manual Porque 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 Sí Santa radio Santa blanca radio He hecho un guardado manual Porque Aquí se peta Se crasea mucho esta zona ¿Vale? Y he hecho También varias pruebas De a ver Qué arma merece la pena Eh La brocken Normal Como siempre 50 de potencia Y lo mismo La La seven Aquí La seven Tiene 45 de potencia No es 50 Como la brocken Pero Lo demás Pues está bien Y ojo Porque Me he comprado la hand cannon He vendido las demás armas Y la he mejorado al máximo Me he quedado con muy poco dinero Y con una sola arma Y sí que es verdad Que alcanza 82 De potencia Y un montón de capacidad Pero Los enemigos No spamean Hand cannon Por lo menos ahora Por lo tanto Me parece una estupidez Mejorarla Sinceramente No tiene ningún sentido No sé por qué Está aquí la hand cannon Cuando Por ahora Por ahora No se va a usar No sé si al final Hay algún momento En el que se use Pero me quedo Con las sevens Me quedo Totalmente Con las sevens A ver Y aquí Bueno voy a tener Que venderla a broken Pero Pues no sé La capacidad de recarga Es mucho mayor Firing speed Es la misma La cadencia Pero yo noto más rápida O sea No es más rápida Pero noto como más precisa La killer Y por supuesto Tiene más capacidad La killer Seven Tiene dos más Que eso se va a notar Por lo tanto Pues a la verga Güey No mames A la verga Ah Ala Este va a ser Mi nueva arma Y se dispara Cada tres segundos 45 de potencia Oh my god Si están amarillos Que es un poco más No No Así que pues Pues No Opa Opa Hijo de su pinche Bueno Ay 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 Voy a darle Eh Veo dos warris No es lo que yo quería Pero puedo pasar aquí O que cojones Coño de la madre No joda Me ha quitado vida Porque sí Que por cierto Me han quitado bastante vida Que tal si hacemos Lo de Pégale con el rifle Buah Esto suena Queda tres segundos Bueno amigos Mientras hacemos Estos últimos Bueno no sé Cuánto queda De En los warris de mierda La verdad que no sé Cuánto queda de serie Porque es larga Rising of Evil Siempre ha sido una serie Larguísima Creo que es la primera serie En la range también Pero Rising of Evil Llegó a los 100 partes Creo 99 Se quedó Uno de los primeros mods En tener tantas partes Así que Y en esta parte En esta Esta serie Sobre todo en el castillo Pero también en el pueblo He recortado bastante Bastante muertes Bastantes zonas Bastantes mierdas Así que imaginaos Vale Ojo No ha tardado tanto En morirse Ha tardado Pero no tanto Como uno se podía llegar A imaginar Un forastero Están todos Revueltos Y locos Que me han dado dinero Y están Eh eh Ojo Hay dos Porque se ven Sus miniguns Sus miniguns Opa 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 No Se podrá guardar Quizá al final No sabemos Puedo pasar Vale Por aquí No One boot One boot G Aquí si Vale Que me llevo Esto Es un warrior Y eso son dos Y tiene cabeza metálica O no No tengo ni idea Tiene cabeza metálica Es cabeza metálica Coño Es que Vale Hasta que no escuché Pan Si Si que la tiene ¿Te puedes caer al suelo? No ¿Te puedes caer? ¿Te puedes? Hijo de eso Me gustaría Espera 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 Ojo Ojo Bien 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 No 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 Ah Mierda Suelo Es que Quiero que se caiga Quiero que se caiga al suelo Tengo pist... Bueno Ahora lo veo Quiero intentar ahorrar broken Aunque luego cuando tenga 100 La voy a... Ahí está Si me gusta La voy a vender ¿No? Por el tema de que... Lo que dijimos Pan Hostia Hijo de su pinche Pan Hostia No le he dado Tío Encima me tapa la mierda Ahora ahí Ahí está Esta escopeta suena Cada 3 segundos Lo que pasa es que este tiene mucha vida Ahí está el tío Este pedazo de mierda Tiene muchísima vida Es lo malo Es lo que hay amigos Ah Oye Pues tampoco ha ido tan mal Hemos tenido aquí un momento de... Qué bonito se velo Ey Lo podemos vender a todo esto Pero... Ojo Es que tiene 20 20 de potencia La... Eh Ojo Eh Eh Por cierto Me he dejado ahí un... Eh Hostia 20 Eh Tío Ya tengo que vender Tendría que vender No voy a ir al bubonero Que lo sepáis Hasta que no termine la zona Hay que terminar la zona Vale Yo supongo que habremos abierto Esta parte Ay No me hayas Sí Pero... Espérate Que tengo que entrar con mis Evans Con mucha potencia Ay no Pero... ¿Qué tal si le doy? Pero ¿Qué tal si le doy a algo o a alguien? Recargamos Ya Qué rápido ¿No? Ay no Ay no O sea Hostia ¿No? F F F en el chat Por esos warries Han muerto como muy mucho ¿No? Lo que pasa es que Voy a gastar munición Porque si no La que no gaste La voy a tener que vender Si o si Ese fue La condi Ey Espérate un segundo He abierto algo Al fondo Había que abrir algo Aquí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pues hay una nueva versión Del que es la ultimate La última en todo Que tiene Tiene varias cosas Tiene añadidos Las armas tienen menos potencia A ver qué onda ¿Qué hay aquí? Hostia ¿Qué onda güey? No No A ver Podemos Paso con ratón Sería mucho mejor ¿El warries? Vale Me voy para arriba Quien quiera subir Aquí estoy Hostia Buah Suben todos Vale vale Está bien ¿Se han muerto los dos? No Un huevo A ver Voy a gastar esto Porque igualmente Igualmente Iba a vender Hostia Qué ágil Se nota este arma ahora Bueno Siempre ha sido así ¿No? Pero Se nota como muy rápida Y el que está abajo ¿Qué onda? Bueno Ahora vamos a por él Se nota como muy ¿Este aquí? ¿Otra vez? No me pegues Vale Y tendría que vender Cuatro balas O más Espérate Espérate No ando premio Y es normal Porque hay mucha munición Sí Cuatro balas Para cuatro balas Ni las vendo Tío O sea ¿Qué pasa aquí? Para cuatro balas Ni vendo O sea ¿Para qué? ¿Puedo guardar? Por favor No Pero a ti ¿Qué te pasa Idiota ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Bueno No pues nada Verdugo Vuelo a verdugo Un save por aquí Por favor No hay un save Pero ¿Y esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Hay un save aquí? Yo sé que aquí hay un save ¡Tú! ¡Hostia que son dos! ¡Añaca! Uno se murió Déjame Déjame Espera ¿Con qué te mato? TMP Por cierto Tenía que haber vendido TMP Y no ha vendido Eh bueno Suda Tampoco es una cosa Que vayamos a morirnos Aquí de pena ¡Opa! ¡No! ¡Ya te quiero! Bah Si estaban casi muertos ¿Qué es esto? Ah por supuesto ¿Y este? Eh Premios Espérate Que aquí también hay un montón de premios 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 Vale Vamos a hacer una cosa Se puede guardar Perfecto Espera Vamos a romper esto Ojo Vale Han pensado en mí Y en las hostias que me va a llevar Guardamos ¿Puedo volver atrás? Lo digo porque tengo 126 balas Para venderlas Porque hemos quedado en... Vale Sí Pero una cosa Aquí algo más ¿He visto como un brillito? No Ajá Y aquí Otro barril Creo que está vacío ¿Este puede ser? Como no nos roto antes Pero está en la puerta No Vamos a ser justos Y vamos a vender Va Welcome Y pasa que tampoco se hará muy bien que mejorar A ver A ver Espera Uf 36 Vale 8 TMP Vendemos también Por lo menos 200 Más Y... ¿Qué más? Esmeralda Hostia No he vendido el este El lince Ahora también una cosa ¿En qué coño lo vamos a...? En nada No se puede... ¿Qué? Pues ya está todo mejorado Está todo hecho O sea Sería vender por vender Básicamente por Por la cosa de no tener 100 Más de 100 balas de cada arma Sí que estoy pensando Que quizá Puede ser Que la Han Cannon Puede ser Es que es cara Vale 300.000 Que nos sirva en un futuro Puede ser Puede ser En este mod Pero lo dudo La verdad que No sé si el jefe final O alguna zona que haya por ahí Ha guardado otra vez No lo sé Pero 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 Pásate Sincero Ay no ¡Ey! Aquí hay gente Hostia No me había fijado en eso Un señor ahí Que podríamos matar No Pero mejor subimos Mira el cerdo